El objetivo es observar aves. La actividad se llama el Global Big Day. Es una actividad que se realiza en todo el mundo todos los años desde el año 2015. Se va a realizar el día sábado 4 de mayo y nosotros nos estamos preparando justamente para hacer la observación de aves aquí en Cajamarca. ¿Cajamarca cómo participa? Bueno, nosotros salimos a diferentes lugares. Vamos en grupos de amigos con binoculares, con cámaras a observar aves. Hacemos una lista. Esa lista se sube en una página web y básicamente se contabiliza el número de aves vistas en la región durante 24 horas. Hay gente de la Universidad Nacional de Cajamarca. Hay el grupo de los observadores de aves de Cajamarca que está conformado por participantes de turismo, estudiantes, bachilleres en ingeniería ambiental. Gente que está muy interesada en el tema del medio ambiente y su protección y la conservación. La observación de aves en Cajamarca ya tiene un buen tiempo. Hace muchos años se hacían observaciones de aves en el Cañón de Sangal, en Laguna de San Nicolás. Ahora, como el grupo ya ha crecido, la gente se dispersa a diversos lugares los fines de semana para poder hacer esta actividad.